En los últimos meses se ha incrementado el número de denuncias en contra del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las cuales derechohabientes se quejan por malos tratos y mala atención. El doctor Humberto Pérez, jefe de prestaciones médicas del IMSS, comenta acerca de este tema. Muchas de las veces quieren constantemente que se les den informes cada hora, cada dos horas, o si viene ahorita la mamá y al rato viene la esposa y luego viene el hermano, pues entonces les decimos, discúlpeme, pero no le puedo dar el informe. No me quieren dar informes de que no sabe cómo está mi paciente, cuando ya se lo dimos a la persona que estuvo en la mañana a las 8 cuando se pasó la visita. Esto crea descontento y inconformidad y esto genera muchas de las quejas, que aproximadamente, te voy a decir que el 80, el 85% de las quejas son por falta de comunicación, nada más. Por falta de comunicación que el derechohabiente considera que no se dio la orientación suficiente, o a mí no me dieron la información. Otra queja constante de los derechohabientes es que cuando acuden a los hospitales, el personal se la pasa comiendo, platicando o hasta durmiendo. El jefe de prestaciones médicas responde ante estos señalamientos. Venimos en la mañana, venimos en la tarde, yo paso en la noche, he pasado a las 3 de la mañana aquí, y espero encontrar ese tipo de cosas porque oigo los comentarios. Y mira, no los he encontrado. Yo creo que mi personal trabaja de una manera, perdón, no mío porque no es mío del instituto, trabaja de una manera profesional, de una manera honesta, y que está cumpliendo con su trabajo. Ahora, sí hay gente que duerme y a veces te lo confunden. Tú pasas en los pisos temprano y yo te puedo decir que hay gente durmiendo. Y no son los trabajadores, son a veces los mismos familiares que se quedan a dormir allá. Si usted es derechohabiente y siente que ha recibido mala atención por parte del personal del IMSS, puede interponer su queja directamente en el Departamento de Orientación y Atención al Derechohabiente. Existen en cada uno de los hospitales un departamento que se llama Las Técnicas de Orientación y Atención al Derechohabiente. Esas están en las centrales hospitales, son las señoritas que tienen un módulo, y allá están y ellas las orientan directamente hacia las quejas que se ponen. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Israel Chávez.